Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. El director técnico de Colombia elogió a la selección mexicana, tras dar un análisis al partido ya jugado entre México y Estados Unidos, y da como ejemplo el planteamiento técnico, la presión y coordinación de las aztecas. Ya que la selección colombiana se enfrentará ante Estados Unidos este domingo 3 de marzo. Escuchemoslo, Kevin. Que saber, nosotros sí damos como ejemplo ese partido, nos gustó mucho México, pero más del planteamiento táctico que fue muy bueno, y eso ya les hablé mucho a nuestras jugadoras, yo pienso que fue la actitud como México asumió. Si nos ponemos a ver el primer tiempo, fue un primer tiempo que incluso fue muy parejo, fue muy parejo, ya de Estados Unidos no se vio menos que México. Pero en la disputa, en las segundas jugadas, el carácter que tenía México para sostener la pelota fue valiosísimo. El segundo tiempo para mí sí fue más México que Estados Unidos. El primer tiempo estuvo más parejo, diría yo que hasta a favor de Estados Unidos. Pero es eso, es esa resiliencia dentro del mismo juego y tener mucha paciencia para que en algún momento llegue el gol. Eso es lo que más resalté yo del videoanálisis que pudimos hacer, porque como te dije anteriormente, ese partido es un ejemplo para las selecciones que no somos tan top. Sí, creo que le podemos hacer partido a esas grandes potencias. Aztecas son una gran rival en esta Copa Oro Femenil, y recalcó que podría ganar a la selección estadounidense, con una presión y con un estilo de juego de mucha coordinación. Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Colombia podrá ganarle a la selección estadounidense? Recordemos que las aztecas se enfrentan ante Paraguay este domingo 3 de marzo del 2024. Esperemos que las aztecas sigan con la racha de triunfos y su buen nivel de juego. Recuerden suscribirse y comentar aquí en All México.